Música Los alquileres son una de las principales preocupaciones de los porteños. Un tercio de los que viven en la Ciudad de Buenos Aires son inquilinos. Hay proyectos que se discuten en la legislatura y también en la disputa judicial por las comisiones que cobran las inmobiliarias. En Nueva Ciudad hablamos con los representantes de la legislatura, de la Defensoría del Pueblo y con las ONG que se involucraron en el debate. Bueno, han tenido una política en general habitacional bastante errática. Se impulsó una política bastante rimbombante, con mucha publicidad, que era el alquiler se puede. La cifra de alrededor de 10 personas que habían podido acceder a estas facilidades daba cuenta de que la política era claramente insuficiente. Esta paradoja de que hay gente sin casas, pero hay más casas sin gente. Sin duda que en una ciudad que tiene tantos metros construidos para viviendas, porque es una ciudad que tiene prácticamente una vivienda cada dos habitantes, es única en la región, es un porcentaje altísimo, y si tiene un déficit habitacional tan importante, si no se puede solucionar el problema de la vivienda teniendo construido el 50% de los habitantes de la ciudad, una cosa brutal, evidentemente hay que buscar algún mecanismo tributario. Sí, nosotros creemos que hay muchas políticas a desarrollar, que hay mucho por hacer, que no se ha hecho ni se ha experimentado todavía, y que pasa por políticas de corto e inmediato plazo, con el tipo de la que estamos reclamando actualmente en la justicia, que tiene que ver con los cobros de comisión y con ciertas restricciones, que sobre todo pasan por la práctica de los inmobiliarios a la hora de alquilar, y por otro lado hay una serie de políticas de fondo que hacen específicamente al alquiler, pero que también abarcan otras problemáticas de vivienda, y sobre las cuales el Estado local está en condiciones de avanzar para garantizar el acceso a la vivienda en general.